¿Considera usted que el nuevo gobierno debe dedicar más recursos para las ayudas sociales? Esa es nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que el nuevo gobierno debe dedicar más recursos a las ayudas sociales? Háganos el feedback, respóndanos al 829-451-3381 aquí en nuestro programa. Bueno, y aprovechamos para saludar y dar la bienvenida al amigo y compañero Francis Rodríguez, que ya está con nosotros en este día. Adelante, Francis. Gracias. Buenos días, amado Carolina. Buenos días, Francis. Y el Jan, amables televidentes. No, yo lo que venía diciendo, no se pueden quejar, lo dejé hablar con dos días. Pero estoy agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Y estaremos compartiendo, como cada mañana, de lunes a viernes por el Canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Francis. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Hay un tema bastante importante en la República, y es el tema de la conformación del gobierno, que ha estado haciendo a través de la vía de Twitter el presidente electo Luis Abinader Corona. El presidente electo Luis Abinader continuó haciendo de conocimiento público quiénes serán las figuras que ocuparán los diferentes cargos dentro del gobierno que encabezará a partir del próximo domingo 16 de agosto. Como ya es costumbre, utilizó su cuenta de Twitter para anunciar ayer en la tarde la integración de una comisión interinstitucional para la conformación de un organismo único que dirija la política social del Estado. En otro de sus tweets anunció la designación del licenciado Francisco Antonio Tony Peña Guava, como se le conoce, en calidad de coordinador del Gabinete de Políticas Sociales. En este mismo orden, Gloria Reyes será la directora de Progresando con Solidaridad, quien también será miembro de esta comisión interinstitucional. A propósito del tema, considera usted que es oportuno el fortalecimiento de las ayudas sociales o los recursos y esfuerzos deberían destinarse a otros sectores, como la educación, salud, oportunidades de empleo, entre otros. Vamos a ver qué opina Carolina Medina. Bien, amado, como te decía, como decía hace unos segundos acá, en relación a la designación de Peña Guava, en lo particular no me gustó la designación en lo que tiene que ver con la figura propiamente de Peña Guava. Es una persona que entiendo que se ha beneficiado bastante del sistema político dominicano, pues tiene un apellido de peso, y pienso que no ha hecho honor, en todo el sentido de la palabra, a lo que son sus raíces. Hablar de Francisco Peña Gómez y hablar de Francisco Peña Guava, hay mucha distancia en lo que tiene que ver con el comportamiento y la visión de la política. Y quiero destacar, una de las asignaciones o la institución que dirigía este señor, Peña Guava, en su momento, en la Lotería Nacional, los escándalos no paraban, al punto de que Leónel Fernández tuvo que destituirlo. Pero ¿qué hizo? Puso al hijo, que fue una bofetada a todo el país y este sector, por los desacatos y el mal manejo de los recursos, prácticamente dejó una institución que manejaba mucho dinero, la dejó en quiebra. Y a raíz de esto, pues se dan una serie de cambios en lo que era la Lotería Nacional. Pero tú estás hablando de José Francisco Peña Guava, no de este. De José Francisco Peña Guava. ¿Por qué? Porque este es el hermano. Ah, este es el hermano. Ah, bueno. Este es el hermano. Este es Tony. Tuve un lapso. Este es Tony. Este es Francisco Antonio. No, este no es Tony. Vamos a ponerla, vamos a ponerla alemán. Este es Francisco. Este es Francisco. No, no, no. No, no, no. Vamos a ponerla alemán. El que era aliado, el que es aliado del PLD. Es Tony. No, es José Francisco Peña Guava, el gordo. Este es Tony. Tony, ajá. Que es aliado, que todo el tiempo ha sido pertenido. El otro es del BIS. El BIS. Del BIS. Aliado a Leónel. Espérate, espérate. Sí, el BIS es de... Son hermanos de padre y madre, todo. Sí, así es. Fue su hermano el que estaba involucrado en el escándalo, lo cual luego Leónel Fernández pone al hijo y demás. En lo particular, ya siendo de este personaje, no tendría mucho que aportar. No tengo la historia de él y el comportamiento a nivel político y de lo que se espera que debe de ser un ciudadano. ¿A cuántos días estamos ya? A nueve días, nueve días de que entre Luis Abinader y seguimos con las expectativas y lo que hemos preguntado cada vez que se habla de las designaciones. Uno de los cargos más esperados es el del procurador o la procuradora de la República. ¿Quién sería que sea una persona independiente? ¿Cómo será la elección? Hay propuestas de ciudadanos que entienden que debe ser uno y otro, se han mencionado, pero hasta ahora hay un silencio, vamos a decir, que causa aún más expectativas y creo que los días se acercan, se acercan y supongo que ya mediados de la semana que viene se deberá. Ya deberemos nosotros de tener conformado totalmente lo que es el gabinete del presidente Luis Abinader y, por supuesto, en lo que tiene que ver con el tema de la justicia. ¿Quién las representará? Bien, gracias Carolina. Yerian. Gracias, amado. Miren, lo más importante de todo esto es ver las acciones ya que van a llevar a cabo los diferentes ministros en sus posiciones. Entonces, ayer veía a propósito de las designaciones, unas cosas con guitarra, otras muy diferentes con violín o con tambora, me gustaría a mí, ¿verdad? Es decir, claro, veíamos a Ito Bisonó, quien era un ácido crítico del sistema, de lo que tiene que ver con los combustibles. Él incluso creó una fórmula ahí y se la compartía a la gente. Decía él que nosotros éramos dueños también de las refinerías porque estábamos pagando una cantidad inmensa de impuestos y que, por tanto, el precio de los combustibles, de acuerdo a él, era un robo. Pues resulta que, no sé si fue una estrategia de Luis Abinader o un designio del destino, lo colocaron a él donde se pueden trabajar los precios de los combustibles. Pues ya ayer comenzó a cambiar el discurso. Y ahí, ustedes ven que estaba buscando ya justificaciones. No, miren, esa fórmula yo la hice, pero que ustedes saben que eso es una ley. Y todo el mundo estaba esperando a que él dijera, sí, los precios de los combustibles van para abajo. Se vio patinando. Sí, se vio patinando ayer en la entrevista. Y entonces, como que tú dices, caramba, tu discurso de campaña era este, y está ahí, incluso Somos Pueblos se lo compartió, que entiendo que fue muy correcto. Miren, recordando aquí lo que decía el próximo ministro de Industria y Comercio. Y ayer se vio patinando con aquello de los precios porque una cosa es hablar de afuera, otra cosa es estar dentro. Eso es como cuando se llama al diablo y verlo llegar. Exactamente, que no lo vio llamar al diablo que verlo llegar. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que esperar, independientemente de las figuras, hasta ahora yo no veo gente manchada ahí, gente con ninguna trayectoria negativa dentro de las personas que se han designado. Evidentemente habrá gente con su cola porque va a llegar un momento ya en que Luis Abinader va a tener que comenzar a poner a su equipo, a su gente, porque si no va a ser ingobernable. A los perremeistas, que han sido nombrados. De ahora en adelante entiendo yo que ya él va a tener que comenzar a poner a su gente porque no es verdad, no es verdad que Luis Abinader va a ganar y va a colocar la gente que él quiera olvidándose de aquella gente que trabajó porque lamentablemente, hay que entenderlo así, el que trabajó a favor de la campaña y que sacrificó años incluso de dinero y de trabajo es un militante y exige, especialmente aquella gente que estuvieron más cerca, que yo hasta ahora he visto muy poca gente de la de él y entonces ese mismo equipo si no lo colocan en posiciones es el que comenzó a hacerle presión a través de las cámaras y a bloquearle proyectos. Yo ayer hubo un movimiento importante por agricultura en Santo Domingo que la policía tuvo que ir a despejar a los compañeritos. Y esa parte si hay que destacársela siempre a Leonel Fernández como presidente que Leonel siempre supo gobernar el país y independientemente vamos a apartar un poquitico ahora lo que tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Pero Leonel Fernández siempre supo mantener ese equilibrio entre gobernar el país y colocar la gente del partido y la gente que le apoyó eso sí yo solo destaco a Leonel Fernández y es importante porque quien trabaja por ejemplo el caso de Fulvio Ureña a Fulvio Ureña hay que colocarlo pero no puede ser que se pasen 15 años en un proyecto político y cuando llega la oportunidad entonces te tragan una gente de fuera peleando por Luis en todos los escenarios como se dice en el campo atajando para otro enlace entonces vamos a esperar a que comience el nuevo gobierno de Luis Abinader y ver lo que pasa porque una cosa es con guitarra y otra diferente muy con violín bien Francis bueno miren yo sigo insistiendo en que la fórmula encontrada por Luis Abinader ha sido correcta y y viabiliza o hace entender aunque no diga palabras físicamente hace entender cuál es su visión de las cosas es decir va mandando mensajes a través de las designaciones en esta fórmula ustedes recuerdan lo que se presentó desde el inicio nosotros tuvimos aquí lista de cómo iba a ser el gabinete de gente planificándole o indicándole cuál era el gabinete y creyéndose otro grupo de que eso salía oficialmente de los círculos de Luis él rompió con eso utilizó la herramienta del Twitter primero porque no hay mucho tiempo es una transición corta muy accidentada producto de la pandemia ahora con las designaciones de ayer y la pregunta de hoy hago la uno yo creo que la asistencia social en el presupuesto nacional está más que correcta y se está cumpliendo al pie de la letra y esa inversión que se puede hacer de necesidad por producto de la pandemia o producto de una cuarentena si nos vuelven a encerrar obviamente que el Estado tendrá que utilizar más recursos en este periodo que hemos vivido de cuarentena y desescalada el Estado invirtió una cantidad de dinero para poder sostener esa cuarentena y para poder sostener parte de la economía que estaba funcionando que a la vez sabemos que andamos en unos reportes críticos de no cotización en la TCS lo que nos dice que por empresas o medianas anda alrededor de 28 mil personas sin trabajo ¿cuántas? 28 mil personas comparado es decir eso es un cálculo la cantidad de empresas que cotizan y la que no están y los empleados que no están cotizando entonces eso promedia entre empresas de 10 15 empleados de 20 pero promedia en toda cuando tú la unes la cantidad de empresas por la cantidad de desempleados te da como 28 mil empleados que no están en ningún lado entonces lo único que tiene que hacer el presidente entrante es conocer la realidad de cómo recibe el manejo de la pandemia y esa existencia social que es lo único que se podría utilizar la asistencia social a menos que no se utilice como se estuvo utilizando hasta la fecha para politiquería bien se puede emplear los recursos aprobados más aquello que ha recibido porque no nos han dado ningún tipo de información de los mil doscientos millones de dólares que recibió el estado durante el estado de pandemia como producto de la cooperación y yo no quisiera que cuando se haga ese inventario me digan que fueron utilizados en esos cuatro meses de pandemia que eran los mismos cuatro meses de campaña porque ha 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 fracasado la asistencia social y la administración de ese dinero que debió de ser distribuido para contrarrestar el embate de no estar laborando y estar encerrado es lo único que a mí me preocupa bueno gracias francia y pienso que eso que decía ayer ya que también yo lo he advertido la mayoría de la gente sobre todo los cargos importantes que serían los ministerios están en manos a excepción de Fulcar de gente que no es exactamente un líder político del PRM una gente con sino de gente que muchos de ellos que vienen de esos organismos que se sectores privados sectores externos como le llaman y el sector externo y mira le está haciendo presión como quiera ese sector porque aún quieren más la sociedad civil está presionando bueno el asunto está en lo siguiente yo pienso que él debe de gobernar con su gente eso le va a crear una situación a partir del 16 de agosto mira lo que le pasó a danilo porque qué va a pasar qué va a pasar con esa gente que él está nombrando esa gente va a poner a los que ellos conocen y en los que confían que no son militantes ni sacan banderas ni salen a los dirigentes medios del partido ni los dirigentes bajos del partido van a buscar gente especialista técnicos conocedores de temas de otras latitudes de otros litorales independientemente del partido que sean lo van a traer porque son la gente en quien confía los operativos la gente que por ejemplo un Alejandro W no va a poner pienso yo no va a poner por poner por eso y menos Alejandro Alejandro es un técnico y Alejandro es un técnico que confía en los técnicos no en los políticos un Carlos Pimentel o sea no te va a poner por decir no yo tengo que poner perremedita va a poner gente que entienda que va a cumplir con su norte con su visión de gerenciar va a poner gente que no tenga que ir a prender a los cargos sino que ya lleve un conocimiento para aportar ese conocimiento que no es malo pero en la política de este país es una jodienda a cualquiera se le calienta la paila para que lo sepa y se le queman los frijoles exactamente entonces tú no puedes comenzar un gobierno con ruido eso es peligroso y lo van a hacer los compañeritos y entonces va a tener un ruido adentro y un ruido afuera porque el procurador que venga va a tener que cumplir con lo que está pidiendo la caverna gente presa es lo que quiere la gente van a tener que meter dos o tres no venganza dice yo ya la mayoría de este país del pueblo dominicano que lo que quiere es gente presa este es un país donde la gente la sociedad de la venganza este es un país donde la gente entiende lo que quiere ver sangre si si cabezas cortadas pero eso solamente cuando es en la acera del frente amado cuando está cerca de mí que chancecito que me den ser de justicia oye este es un país que si no hay presos no hay proceso mira lo que piensan de todo el que pueden en la calle señores eso no es así ya se quedó así lo de Argeni por allá exactamente y el abogado bien aquí hay un productor de programa aquí hay un productor de programa que es un comunicador que cuando tiene una fotografía de un acontecimiento dice si no tiene sangre no me sirve ay ay que fuerte Dios que fuerte si no tiene sangre no por verdad ey uno se ríe como dicen los muchachos pero verdad no 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 bueno eso y finalmente para que redondiemos yo tengo una preocupación que la estrené aquí en un comentario que hice y es lo siguiente tendrá esa gente porque el gabinete que está armando Luis Abinader es un gabinete de élite no solamente élite intelectual sino también élite social y económica vamos a ver vamos a sacarle los cuartos a cada uno de ellos para que ustedes vean la clase de gente que hay ahí tendrá esa gente conciencia de lo que pasa en barrios perdidos en la geografía nacional lo que pasa en el campo porque no es lo mismo tú hablar de miseria sin haber tocado la miseria no es lo mismo hablar de pobreza sin haber tocado ni vivido la pobreza y los que están que vienen de esa pobreza lo han hecho bueno sería bueno también poner pero por lo menos estos son traidores a su propia condición humana los otros son desconocedores de lo que ocurre que es peor todavía bueno ¿entiendes? mira eso me preocupa que terrible puede ser puede ser un handicap para el inicio de lo que hace de lo que será el gobierno de Luis Abinader yo sigo dándole el compás de como decimos compás de espera claro porque hay que permitirle que ya se desarrolle que que empiece a tomar las medidas bueno antes de ayer el tema era el Fomper pero dentro del Fomper a Luis Abinader hay que explicarle y el bueno no hay que explicarle porque al estar cercano a esos sectores y Itavo y Itavo que son de las empresas que se fue recapitalizando el Fomper es el representante de las acciones del 49% de todas esas empresas porque aunque hayan satanizado a Leonel era obligatorio hacerlo entregarle al sector privado con participación dominicana de su estado en esas empresas y eso fue cuando empezó el neoliberalismo que conocemos que ya en el 2008 se asistía a su sepelio es decir se estaba enterrando porque era otra etapa ahora el Fomper de lo poco que sucedió en el 16 y en el 15 en manos del procurador Domínguez Brito cuya oficina Domínguez Brito dirigida por Pedro Domínguez Brito hermano del procurador era el abogado de la G.I. Jaina quienes debían de pagar 10 mil es Jaina debían de pagar 10 mil millones de dólares que le debían crearon una situación de dudas en torno a los abogados que se ganarían unos 500 millones de pesos por su trabajo pero caramba si me van a recuperar 10 mil millones que no lo querían que no lo tenían no le permitieron sacaron a Izquierdo quien fue quien lo y para darle una galleta a Izquierdo le pusieron al que está ahora que Izquierdo lo había sacado por bandido a Fernando correcto y ahora viene Fernando Rosa aparentar que él es el santo entonces a Luis Abinadez hay que decirle que Danilo Medina a través de la procuraduría se archivó ese 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 cobro compulsivo y el Estado dejó de percibir eso y apenas lo que han pagado entre las dos son 8 mil millones de dólares es decir que es mejor que es lo que estamos haciendo a él hay que decírselo a él hay que advertírselo y Domínguez Brito hermano de Pedro Domínguez Brito la misma oficina de Domínguez Brito porque Domínguez Brito se salió y dejó a Pedro pero eso era él tú estás de acuerdo o no con la eliminación del Fomper no porque esa es la garantía de la estructura del Estado Dominicano como accionista de esas empresas ahora lo que tú tienes que hacer es que lo que está diseñado para hacer inversión el Fomper teniendo nosotros una asistencia social y el gabinete ese social que se formó porque tiene que ser de asistencia social y no de reinversión y de mantenimiento del Estado porque no somos locos aquí a veces hacen cosas a los políticos de locos tú estás perfectamente claro y conoces bien cuál es la Luisa Binader puede garantizar la salud a través de eso pero es que cuando tú vas a lo que es la institución en sí tú te preguntas y ves cuál es la necesidad de tenerlo yo voy a explicar en mi turno qué es lo que está pasando en este país que le estamos dando estamos justificando lo mal hecho porque supuestamente no hay ley ni constitución yo le voy a explicar lo que hay ahí a ese punto tú te refieres entonces cuando vamos a lo que ha realizado el Fomper y sin hablar de la nómina descarada que tiene tú dices cuál ha sido o para qué ha sido si no ha cumplido con el rol que se prometió ser en principio entonces cuando tú tienes todo ese panorama tú dices bueno pero yo no tengo la necesidad como Estado de tener un gasto y de que a través de una institución más se estén manejando recursos que yo lo puedo mandar directamente al Ministerio de Salud que lo puedo mandar directamente al Ministerio de Educación ¿Para qué necesitan? Vamos a una llamada para nada bien gracias para nada buenos días buen día buen día buenos días ya pasaremos por allá Dios mediante porque tengo dos días fuera de la ciudad ay sí mira recuerda que saludar a Melba García en la urbanización la señora Melba García le manda un saludo porque ella no sale a trabajar hasta que no termine el programa muy bien gracias para doña Melba saludos muy especial para la doña gracias doña Lourdes miren a propósito espérate dígame ¿qué pasó? ay no me diga a doña Rosa Antomarchi madre del doctor Antomarchi y de los Antomarchi ay lamentando mucho porque él era compañero de esta especialidad de su hijo Juan sí estaba hace unos días muy crítico a su salud ay pero nosotros le decimos Antomarchi Juan pero el primero de Rosario ay ya papá era pedido Rosario pero como el Antomarchi doña Rosa es la que lo domina igual que usted Lourdes Sánchez no porque yo soy Sánchez pues papá sí pues ya me pasenla bien gracias miren a propósito Melba García perdió la batalla contra el COVID qué pena miren a propósito de lo que era abogado también de lo del tema los nombramientos que está llevando a cabo Luis Abinader los cuales yo entiendo que todos son positivos ha nombrado gente ahí de buen perfil de buen perfil pero que hasta ahora ninguno de ellos se conoce como yo quiero verlo accionado como funcionario hay que verlo ahora como funcionario tengo la información de muy buena fuente de de un posible nombramiento aquí en la región que es el director de medio ambiente según tengo la información la la dirección regional de medio ambiente aquí la podría estar ocupando un regidor electo de Tenares que ya me dicen que tiene la carta hecha para renunciar a regidor y venir a ocupar aquí la dirección regional de Tenares la dirección regional de medio ambiente según tengo la información esa línea bajó de manera directa de manera directa de la capital de allá de a Elía Polango que me llame salió de allá del hostal de la Nicolás llevando ahí vamos a ver Elía y que está según tenemos entendido avalada y aprobada por la comisión provincial de de hermanas Mirabal había que ver si hay alguna situación con la de aquí un regidor de Tenares posiblemente esté ocupando la dirección regional de medio ambiente aquí en la región va a la redundancia y según la información que tengo de muy buena fuente que ya la carta de renuncia a su posición a su posición de regidor ya está incluso hecha bueno ahí está ahí está a Elía Polanco que me llame que me haga el favor de llamarme porque quiero consultar sí Elía Polanco es el día Polanco se está sonando que va a ocupar aquí la dirección regional de medio ambiente consíganme a Elía Polanco ya Elía Polanco que llame vamos a ver registraron esa información vamos a ver los whatsapp mis amigos a ver que dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp vamos a recordar la pregunta del día a los amigos televidentes para que estén en contexto vamos a ponerla en pantalla muchachos la siguiente considera usted el nuevo gobierno de Luis Abinader vamos a ver Amado cuál es la pregunta la tienes ahí sí sí considera usted que el nuevo gobierno debe dedicar más recursos para la ayuda social o para las ayudas sociales yo entiendo que eso está ya eso está superditado a la situación de salubridad del país y de la necesidad que tenga para invertir en el como social